Un gusto que estén acá presentes en la sala de sorteo de la Lotería de Santa Fe. El motivo del llamado, digamos, es para anunciarles que a partir del próximo domingo, en el sorteo número 1000 del Brinco, vamos a tener una nueva modalidad del juego, que se llama el Brinco Junior. ¿De qué se trata esta modalidad? Exactamente. La idea es que esa modalidad del juego tiene un sorteo más de Brinco Junior de 4 millones de pesos, que es sin ningún costo para el apostador. O sea que van a tener la chance de jugar al Brinco, normalmente, y una vez hecho el sorteo del Brinco, hacemos una adicional que se va a llamar el Brinco Junior. Esto para seguir que la gente siga jugando, siga apostando, siga invirtiendo. Así es, la idea es ayudar y colaborar con la gente que confía tanto en el juego nuestro. Entonces le estamos dando una posibilidad, solamente para la gente, los apostadores, sino para la red de venta, que también es una nueva forma de comercializar el juego, que entendemos que le va a servir bastante. Bueno, y sorteo número 1000, ¿sigue creciendo el Brinco? Así es, es un juego de la lotería que tiene 19 años y el domingo estamos en el sorteo número 1000. La verdad que es un juego que se ha mantenido durante mucho tiempo y no solamente que se mantiene, que si no es uno de los juegos, junto con el Kini, que es el juego estrella de la lotería, es uno de los dos juegos de la lotería de Santa Fe que se juega en todo el país. ¿Qué es lo que se busca con esta nueva modalidad? La idea es, bueno, refrescar un poco las posibilidades de los apostadores, ir buscando nuevas variantes para que sea un juego más apetecible y para que el apostador que confía en nuestro juego tenga una posibilidad de ganar un poco más de plata en estos momentos. Y un pozo que la verdad es muy grande, récord si no me equivoco. Sí, la verdad que sí, estamos sorteando un pozo de 62 millones de pesos. En los 19 años del Kini es el pozo más importante que tenemos. Así que, bueno, esperemos el domingo. Hay mucha expectativa, la red de ventas están todos esperando a ver qué es lo que pasa el domingo. Así que, bueno, estamos todos ahí esperando a ver qué es lo que sucede. ¿Esta nueva modalidad ya se puede conseguir? Sí, sí, sí. A partir de esta semana ya se puede jugar. Así que los esperamos a todos por las agencias de lotería de Santa Fe. ¡Gracias!